Autoridades, distinguidos invitados, estimados colegas, muy buenos días. Los discursos que hemos tenido oportunidad de escuchar durante la primera ronda de intervenciones serán sin duda un marco orientador muy interesante para el quehacer de estos días. Hoy presentaremos nuestra ponencia sobre acceso a la información jurídica, certeza jurídica y ejercicio de derechos. La estructura de nuestra presentación comprende en primer lugar una breve referencia a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, intentando vincularla con el compromiso que con ella ha asumido la IFLA. En segundo lugar, intentaremos mostrar panorámicamente los principales servicios jurídicos legislativos que presta la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Y por último, ahondaremos en dos de ellos, el servicio Ley Chile y el programa Ley Fácil. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la suscribieron. Se ha sostenido que esta nueva hoja de ruta presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente prioritarios para la región. En este contexto, se han establecido 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, asociados a la Agenda 2030. Como sabemos, la IFLA ejerció un papel relevante en el establecimiento del Objetivo 16, cual es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. A su turno, este Objetivo 16 se expresa en diversas metas, de las cuales hay dos que se vinculan especialmente al quehacer de la Biblioteca del Congreso Nacional y que lo otorgan con texto a nuestra ponencia de esta mañana. Estas dos metas son la que dice relación con promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos y la que apunta a garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. La problemática que como Biblioteca intentamos resolver en relación con el acceso a la información jurídica y a la presunción de conocimiento de la ley es sintéticamente la siguiente. Siguiendo la tradición del sistema jurídico continental, herederos del Código Civil francés, recepcionando en los países latinoamericanos, los artículos 7 y 8 del Código Civil señalan Artículo 7º La publicación de la ley será mediante su inserción en el diario oficial y desde la fecha de ésta se tenderá conocida de todos y será obligatoria. Luego, el artículo 8º consagra Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. Como es evidente, esta normativa tiene enormes implicancias en tanto fundamento de la obligatoriedad de la ley en cuanto sustento del sistema de derechos y deberes de cada persona como respaldo normativo del sistema sancionador y compromete, además, el cumplimiento por parte de los órganos del Estado conforme al artículo 6 de la Constitución chilena. ¿Cómo se sostiene esta presunción en la realidad en que existe un gran número de normas y de diversa naturaleza? ¿O si se prefiere, la publicación de una ley es suficiente garantía para que ella sea conocida? ¿Me permito enunciar solamente algunos elementos que dificultan encontrar una respuesta satisfactoria a estas interrogantes? El limitado acceso a la publicación del diario oficial El aumento progresivo del universo de leyes La colisión entre la realidad descrita con el derecho a la información La complejidad del lenguaje de las leyes Y la importancia, cada vez más creciente, de la certeza y seguridad jurídica Entonces, ¿cómo abordar el problema de la presunción de conocimiento de la ley? ¿Cómo enfrentar esta ficción? El esfuerzo de nuestra biblioteca para enfrentar este desafío se despliega a través de sus servicios jurídicos legislativos que conforme al Plan Estratégico de la Institución 2014-2020 dice en relación con almacenar, procesar y poner a disposición de los parlamentarios la comunidad jurídica y la ciudadanía en general información jurídica relevante De este modo, el objetivo de estos servicios es contribuir en la democratización de la información la transparencia, la certeza y seguridad jurídica Así, los principales servicios jurídicos que provee la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile son los siguientes En primer lugar, el servicio web Ley Chile Es la base de datos legal más completa y consultada del país Contiene sobre 300.000 normas a texto completo actualizada y de acceso gratuito En segundo término, el sitio web Ley Fácil que presenta en lenguaje claro y sencillo las leyes aprobadas por el Congreso Nacional referidas a asuntos de interés general Luego, el sitio web Patrimonio Político Legislativo que entrega a los usuarios en forma libre y gratuita contenidos y documentos referentes a las leyes los parlamentos y la historia política chilena Y por último, el sistema Historia de la Ley y Labor Parlamentaria Se trata de un sistema conformado por dos servicios web y su objeto es la recopilación automatizada de toda la actividad desarrollada en el Parlamento asociada a una ley en particular o a la actividad legislativa y fiscalizadora de un parlamentario La biblioteca recopila la información oficial generada por la Cámara de Diputados y el Senado procesa dicha información procediendo al marcaje de la misma utilizando el estándar que lidera el tratamiento de la información jurídica legislativa el XML legislativo acomantoso Hablamos entonces de otorgar acceso en un par de clics ya no sólo a la legislación nacional y a la ley del lenguaje claro sino que también a la historia de su establecimiento es decir, información jurídica relevante para las instituciones, los tribunales y las personas al momento de ejercer sus derechos Resulta significativo relevar que este conjunto de servicios jurídicos legislativos tiene por finalidad transparentar información democratizando el acceso a la misma a través de plataformas tecnológicamente abiertas gratuitas y accesibles para la ciudadanía A continuación Allen Guerra ahondará en las características de dos de estos servicios el sitio Ley Chile y el programa Ley Fácil ambos especialmente vinculados al objetivo número 16 de la Agenda 2030 Muchas gracias Hola, buenos días Bueno, yo me había correspondido hablar acerca de Ley Chile Ley Chile es un sitio web en el cual se otorga acceso a la legislación nacional de manera en datos abiertos gratuitos, reutilizables y reusables y a la vez a información relacionada que se encuentra integrada a la normativa nacional en un servicio continuo y con procesos certificados bajo la norma ISO 9001 del año 2008 A través de esta plataforma la biblioteca contribuye con el conocimiento del derecho por cuanto ha entendido que el derecho se requiere de ser conocido por los ciudadanos tal como se señaló recientemente existe en nuestro país una presunción de conocimiento de la ley la cual una vez que esta ha entrado en vigencia que ha sido promulgada y publicada en el diario oficial se entiende conocida por todos y por consiguiente es obligatoria tanto como para los operadores del derecho tales como parlamentarios abogados jueces incluso para los ciudadanos y también para los que nos visitan de otros países por el ámbito de territorialidad de la ley se contribuye también a democratizar la información haciéndola abierta con lo cual no existe ninguna limitante para poder acceder a ella se transparenta el trabajo legislativo por cuanto a partir de ley Chile se puede acceder también a la labor de los parlamentarios que en su labor legislativa y finalmente destacamos la certeza y la seguridad jurídica entendiendo por seguridad jurídica a la fundada expectativa de que la norma jurídica se va a cumplir y la certeza jurídica también conocida como certeza del derecho es decir al contenido de la misma respecto de respecto de ley Chile podemos señalar que es un sistema más completo y actualizado del país dispone de más de 300.000 normas a texto completo partiendo desde la constitución política y a todas las normas de categoría inferior a la misma leyes decretos resoluciones ordenanzas municipales etcétera todas las normas que han sido publicadas por los organismos en fuentes oficiales algunos datos de visita podemos señalar que en el año 2015 habían más de 12 millones de visitas al 2016 les puedo comentar que esa cifra subió a 13 millones páginas vistas hemos superado ya los 25 millones de páginas vistas por año según estadísticas que se otorgan por Google Analytics ley Chile ha sido objeto de importantes reconocimientos tales podemos destacar en la OCDE en su informe anual que destacó la importancia de la biblioteca del Congreso Nacional al entregar el acceso a la información jurídica pero también a nivel nacional podemos señalar que el Consejo de la Modernización de la Labor Legislativa establece como necesario que la base de datos ley Chile tenga el carácter oficial para poder ser para poder entregar un servicio de calidad podemos señalar también que existe un proyecto de ley en tramitación que otorga oficialidad a la base de datos ley Chile que es un proyecto que se logró por acuerdo unánime de las cámaras tanto del Senado como de la biblioteca a propósito de la disolución de la editorial jurídica y finalmente el Consejo de la Transparencia ha señalado que se entiende cumplido el requisito de acceso a la información al marco normativo de cada organismo por el link que se haga a las normas que están residentes en la base de datos ley Chile ahora ¿esto por qué ha sucedido? la biblioteca desde sus orígenes ha iniciado un proceso de recopilación y de almacenamiento de la normativa jurídica entendiendo desde siempre que ha sido un un hito al cual se debe explorar en sus orígenes teníamos los catálogos con referencias de las normas tanto modificadas como de las normas modificatorias catálogos que fueron profundamente utilizados por todos los abogados jueces investigadores del derecho dicho catálogo en los años 80 se transformaron en el banco de datos que tuvo un reconocimiento en una ley que se publicó en aquella época en la cual se otorgaba se creaba el banco de datos en la biblioteca del Congreso Nacional luego el sistema fue actualizándose y en los años 90 con la irrupción tuvimos el sistema un sistema cliente-servidor que funcionaba al interior de la biblioteca del Congreso y en el Congreso Nacional y la irrupción de internet en los años 2000 hizo que este sistema tuviera que emigrar para ahora tener un un sistema moderno con los estándares de funcionamiento que podemos señalar tales como otorgar acceso universal es decir tanto para nacionales o extranjeros es gratuito con lo cual se contribuye a democratizar la información la parte económica no es una limitación los datos se encuentran abiertos y son y están enlazados bajo Open Link en Data con procesos certificados de la calidad conforme a la norma ISO 9001 del año 2008 desde el año 2010 ello a producto de los requerimientos de los distintos usuarios quienes demandaban la certificación de un proceso bien llevado la interoperabilidad el sistema ley Chile se encuentra creado bajo los estándares comunes propuestos y desarrollado por la AAA consorcio y que es el lenguaje XML y que sigue a los más modernos estándares como utiliza Finlex el Parlamento de Finlandia Legifrance y en fin otras bases de datos internacionales sobre la materia los servicios de ley Chile se encuentran integrados ya sea por servicios web plenamente diseñados como por ejemplo un banner a últimas leyes que tenemos publicado o incluso un mismo link que es permanente y que se mantiene en el tiempo con lo cual las normas pueden ser referenciadas y finalmente otro estándar es la seguridad de la información porque la biblioteca ha entendido que la información es un patrimonio que hay que resguardar sin embargo no es necesario tan solo tener la ley para lo cual la biblioteca se ha preocupado también de hacer entendible la legislación con el programa ley fácil el programa ley fácil consiste en presentar en un lenguaje sencillo en un distinto formato explicaciones sobre la ley de manera que ésta sea entendible por todos los miembros de la comunidad y también que sea accesible con ello se pretende generar valor público a través del fortalecimiento de la democracia y facilitar el acceso universal y gratuito para la información y además para poder transparentar los actos del legislador en nuestro país ley fácil tiene algunos estándares por ejemplo formatos múltiples se encuentran en formato texto se encuentran en formato web html etcétera también en formatos inclusivos como están destinados principalmente a las personas ciegas o de baja visión y también para las personas con discapacidad auditiva todos los formatos de la biblioteca son reutilizables y son objetos de actualización periódica esto es porque las leyes cambian a veces uno de los problemas que existe es que una ley no tiene un límite de normas que la puedan modificar entonces puede cambiar de un día para otro la legislación y en eso la biblioteca está constantemente preocupada para generar los distintos formatos para que la ley sea conocida y sea entendible bueno como a modo de conclusiones podemos señalar que estimamos que resulta necesario para el adecuado desenvolvimiento de la vida social y jurídica en nuestro estado de derecho poder contar con acceso gratuito al contenido vigente de las normas jurídicas sin embargo esta labor que como biblioteca hemos desarrollado desde ya hace muchos años y se ha avanzado aplicando los estándares más modernos al respecto existen algunos desafíos pendientes como por ejemplo tener la oficialidad de la ley de los textos que se encuentran en nuestra base de datos poder conocer y determinar la legislación que se encuentra vigente y derogada este es un problema bastante significativo que existen en las distintas bases de datos al haber mucha normativa que no se conoce su real estado la biblioteca solo procesa la derogación expresa no la derogación tácita y eso ha producido lo que en palabras del profesor Martino se conoce como contaminación legislativa atendido a que uno puede estar consultando el texto de un proyecto de ley o una ley que no se encuentra vigente porque ha sido abrogada por otra de superior jerarquía y una constante preocupación de la biblioteca que lo vemos como un desafío es la mejora continua de todos nuestros servicios si bien es cierto hemos avanzado en interoperabilidad en visualización etcétera siempre es necesario seguir avanzando y lo vemos como un desafío y una oportunidad el ir mejorando nuestros servicios en favor de los distintos de los distintos usuarios la biblioteca del congreso a través del departamento de servicios legislativos y documentales ha hecho sus principales esfuerzos en poder colaborar de esta manera con lo que es el cumplimiento de la agenda 2030 ley chile ley fácil la historia de la ley y nuestro otro producto que es el patrimonio histórico político son muestras de ello muchas gracias aplausos aplausos aplausos